Yo creo que es para la izquierda, eh Gol Por favor, hay que marcar este Gol de Marruecos, 1-0 Mételo a la vía, por favor ¡No! ¡Liga en puta! Chicos, estamos eliminados No, no, paraba, encima Siempre, tío, siempre El puto cambio, tío ¡Cambio para tirar los pedaltis! ¡Está frío! Por todo el medio Por todo el medio El segundo gol para Marruecos que va con ventaja Tiene que estar caradísimo ¡Ay, va cagado! ¡Ay, ay! ¡Ay! Es que ya se veía ¡No! ¡Estaba cagado! ¡Sí, estaba cagado! ¡Y lo sí cagado al penalti! Estamos fuera, chicos 2-0 para la playa Hasta luego Pues hasta aquí, mundial Ahí va Benón Para golpear Toma Carrerilla Golpea Benón ¡Vamos! 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 Ahora tiene que meter a alguien De los nueve ¡Vamos! ¡Para un ahí! ¡Para un ahí! ¡Vamos! Uno más Un penalti más Un penalti más Lo va a tirar abajo a la derecha Tranquilo, otra vez Lo va a tirar abajo a la derecha Muy tranquilo Muy tranquilo ¿Pero por qué tiran andando, tío? ¿Por qué tiran andando, tío? ¿Qué hacéis? ¿Pero por qué tiráis andando? ¡Sois gilipollas! Vamos fuera ¿Pero qué hacéis tirando andando? ¡Adiós, Qatar! ¡Adiós, Qatar! ¡Muy buenas! ¡Adiós, Qatar! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! 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 ¡Ahora, porque tú eres medio español, macho! ¡Tírala por arriba! ¡Fállalo, hombre! ¡Fállalo! ¡No me toquen la polla! ¡Venga, hombre! ¡Hacerlo con la pierna! ¡Es que ya, hombre, pasa esto! ¡Vamos a ver el lanzamiento de Ashraf! ¡Unai en la portería! ¡Golpea Ashraf! ¡Unai! ¡Golpea Ashraf! ¡Marruecos a planos! ¡Marruecos a planos! ¡Marruecos a planos! ¡Marruecos a planos! ¡Marruecos a planos de piluina! ¡No tengo que cumplir a planos! ¡Estamos eliminados, chicos! ¡Nos hemos metido en un peralte! ¡Nos hemos metido en un peralte! ¡España se queda fuera de la pared!